Música Pero mi hermano, ¿y qué fue lo que te pasó? Aquí con esta vaina, cogiendo lucha ¿Y qué marca ese motor? ¿De dónde lo venden? Delta es del motor, mi hermano ¿Dónde lo venden? En motoprétamo Israel, que ahí sí hay motor, mi hermano Compré un Delta, un BMW, que es un tractor, eso no sé qué Música Música Vámonos, mi hermano, para motoprétamo Israel Que allá se lo dan sin un cheque de inicial Pues vámonos Música Mi hermano, ¿cómo estás? Vine a ver si le conseguimos un motor a este muchacho Que venía a quedar un motor Bueno, tus sufrimientos se acabaron Te voy a dar este 110.5 Delta Hasta aquí llegaste, mi hermano, tu sufrimiento Ahí no hay quedadera Aquí en Motopréstamo Israel Usted entra bien y sale montado Motopréstamo Israel Visítenos en la calle Padre Las Casas Casi esquina Luperón O llámanos al 809-539-1106 Música 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 Música